Con la gota de la lluvia que cae, en lo que sale viente a tu vida pa' afuera Y en la calle no hay nadie, el agua con los borrillos de Será de tu calla y sol, si tanta pequeña ya me sabe tan grande Con la gota de los labios que vean en los cristales de ese vaso que tu bebes Que se muere cuando sabe que tu vas a andar un chorrito con un gesto tan suave Y que parece que lo ves allá y me sabe tan grande si yo suelo caminar Sobrebrasas en sevilla y me gusta disfrutar Con la noche y por el día no es que sea un super mar Y que me gusta la mía, me gusta saborear La cosa no es pequeñita, la cosa más invita Y el ambiente en un bar, la copa con mi amigo es Vámonos pa' allá, espérate que te pillo en la puerta de tu casa Y yo te doy los besos, esa cara tan rara que pone mi amigo negro Y el humo dulce y la roger, el efecto de un piquito Más bien que yo me siento cuando me encuentro contigo El paisaje que yo veo, el aire que respiro Son las cositas pequeñas con las que mejor me siento Yo solo caminar, sobre el brazaje se tira Y me gusta disfrutar, por la noche y por el día No hay que ser un super bar, y es que me gusta la vida Me gusta saborear, la cosa más pequeñita La cosa más pequeñita, la cosa más pequeñita La cosa más pequeñita, la cosa más pequeñita